Burgos asegura que Moro se benefició con la y la gremialista Lottildo de Mentiroso. La creación del Consejo del Salario, donde iba a confluir la conducción de la Confederación General del Trabajo. Solo profundizó más las diferencias el binomio conductor de la central obrera, Leonardo Burgos, ATSA, y Gladys Moro, apunta. Ayer, el secretario general de los trabajadores de salud deslizó que su par usó la CGT para beneficiar al gremio que representa con un subsidio del gobierno. Luego, la propia Moro tildó al gremialista de Mentiroso y mencionó que en realidad nunca hubo unidad en la CGT. Burgos recordó el proceso de normalización que transitó la central obrera donde de los 54 gremios confederados. 40 responden a nosotros y el resto a ellos, en alusión a la agrupación azul y blanca, Uto Carrizo. Según dijo a mañana es hoy, desde el día que se acordó la unidad hasta la actualidad nunca más volvieron a la CGT. Ninguno. También rememoró en el último plenario se aprobó un reglamento y que desde el otro sector nunca aportaron. Necesitan pelearse de esta manera pública para dirimir alguna cuestión de necesidades, deslizó. Para el gremialista es una vergüenza que se involucre al gobernador desde el sector de Moro en una publicación solicitada. El tema del Consejo del Salario es una discusión abierta y todos los gremios legalmente constituidos van a ser convocados seguramente por el gobierno. Acotó, tras comentar que la central obrera realizará un plenario para dirimir si la azul y blanca quedará adentro o afuera. Mencionó que hay cuestiones puntuales en que ellos si van por afuera, nunca se acuerdan de la CGT y sacan para su gremio y no para el resto de los trabajadores. Para el caso, aseguró que Moro tiene un subsidio dado por el gobierno al sindicato de ella. No está mal, puede tenerlo otro gremio o quizás ya lo tiene, no lo sé, pero ella específicamente sí. Lo sé. ¿Lo hizo en nombre de quién? ¿Por qué no para los otros gremios que dicen representar? Preguntó. Por su parte, Moro dijo a realidad gremial que la verdad, nunca hubo unidad. Burgos miente permanentemente a todas las personas y en todos lados, continuó, para explicar que las asambleas y reuniones de la CGT deben ser canalizadas a través de los secretarios generales. Yo soy secretaria general y nunca firmé ninguna convocatoria a un plenario. La sindicalista aseguró que es imposible trabajar conjuntamente por el bien de las y los trabajadores cuando estamos ante un personaje tan machista. Autoritario, soberbio, su descalificación y humillación hacia los demás es permanente. Para Moro, Burgos siente que él es la CGT. Además, lamentó que el titular de Atza defienda al gobernador. Ya que no tienen sindicatos los patrones. Gracias. Gracias.